Como parte del compromiso del director general de MVM Televisión, Víctor Nakash García, durante la segunda brigada médica por tu salud se contó con la participación de la clínica privada, Médica 2002, quienes al igual que todos los órganos involucrados, brindaron sus servicios de manera totalmente gratuita. Ramón Jiménez, director general de Médica 2002, resaltó que la integración social de la clínica privada es parte fundamental para contribuir en beneficio de la sociedad, destacó que ofrecer e integrarse a brindar información alternativa y estudios gratuitos es algo mínimo que se debe de hacer en beneficio de todas las familias oaxaqueñas. Integrarnos socialmente es una parte fundamental de cada uno de nosotros como ciudadanos o como empresa. ¿Por qué la importancia de que la población, la ciudadanía venga a este tipo de eventos, aproveche ese tipo de espacios y tenga una salud de calidad con estos servicios? Bueno, la salud es vital para el desempeño de la sociedad en lo particular, prevenir la salud es importantísimo y creemos que integrarnos y ofrecer información, alternativas, estudios gratuitos es algo mínimo que vemos. Durante la brigada por tu salud en el municipio de Santa Lucía del Camino, la clínica 2002 aportó con la ayuda de estudios, como ultrasonografía, un área de consulta de atención continua con suministro de medicamentos y ponencias cada 30 minutos, con médicos especialistas en temas de medicina interna, así como ginecología y medicina integrada. Ramón Jiménez destacó que con estas brigadas se busca contribuir a la prevención de riesgos a la salud, ya que muchas veces las personas solo acuden al médico con niveles altos de riesgo, por lo que exhortó a las familias a prevenir factores de riesgo en su salud. Una serie y una jornada de diferentes estudios de ultrasonografía que se van a estar generando a lo largo del día, totalmente gratuitos. Hay una aportación de consultas en un área de consultas de atención continua con suministro de medicamentos y una serie de ponencias a partir de los diferentes médicos especialistas que integran Médica 2002. Estas ponencias van desde medicina interna, ginecología y medicina integrada. Así es. De ahí la idea de prevenir, prevenir la salud. Creo que ganamos tiempo, ganamos diagnósticos, aumentamos un mejor estudio del cuadro clínico y por supuesto el impacto en todos los sentidos de riesgo de vida y sobre todo monetarios es muchísimo menor.